Señor presidente del Congreso de la República, señor presidente del Poder Judicial, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, señoras y señores autoridades civiles y militares, señoras y señores, embajador Alan Wagner, agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia, señores miembros del equipo diplomático y jurídico que representaron a nuestro país y nuestra posición ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, señoras y señores, Recibo con profunda emoción el fallo que la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha emitido el día de ayer con respecto a la demanda interpuesta por el Perú sobre los límites marítimos con Chile. Se trata de un documento de enorme trascendencia para nuestro país, como la historia dará cuenta en su oportunidad y lo es también por múltiples razones. En primer lugar, porque este fallo ha sido favorable a nuestros intereses y atiende nuestras legítimas expectativas, al reivindicar para nuestro país el ejercicio de derechos soberanos sobre un amplio espacio del mar de alrededor de más de 50.000 kilómetros cuadrados, lo que representa más del 70% del total de nuestras demandas originales. Se abren, de este modo, más y mejores oportunidades para la exploración y para la explotación de los recursos en una amplia zona, en una de las áreas marítimas más ricas del planeta, incluyendo la plataforma continental, lo que redundará de manera positiva en nuestros esfuerzos por alcanzar el desarrollo. Asimismo, este fallo cierra uno de los capítulos más delicados y sensibles de nuestra historia republicana, como es el de la definición de nuestras fronteras, asunto que a lo largo de nuestra vida republicana, pronta a cumplir 200 años, ha sido el eje prioritario de nuestra política exterior. Es así que a partir de ahora, nuestra diplomacia, cuya calidad y capacidad profesional han quedado demostradas, podrá dedicarse íntegramente a apoyar nuestros esfuerzos para el logro de nuestros objetivos de desarrollo, fortaleciendo los lazos de hermandad que nos unen con nuestros pueblos vecinos y demás naciones latinoamericanas, y consolidando el posicionamiento del Perú en el escenario internacional como un socio confiable y seguro, respetuoso de los principios que regulan la convivencia entre las naciones civilizadas. El paradigma de la paz se ha impuesto. Gracias a ello, nuestra relación con Chile ingresará a una nueva y promisoria etapa, que estoy seguro se desarrollará bajo el signo del respeto mutuo y la integración. Pero el fallo de la Corte nos ha dado mucho más. Nos ha demostrado que los peruanos podemos unirnos en torno a intereses nacionales. Por esta razón, deseo reiterar mi satisfacción porque el Perú ha estado a la altura del desafío que acabamos de superar, para lo cual se ha comprometido el esfuerzo y la voluntad de tres gobiernos democráticos, que han conducido este proceso contando con el respaldo unánime de toda la nación. Toca ahora unirnos con el mismo espíritu patriótico para cumplir con nuestra agenda para el desarrollo. Señor Embajador Alan Wagner-Tizón, quiero para terminar expresarle en nombre del pueblo peruano a usted, en su calidad de agente peruano ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y por su intermedio al equipo que nos ha representado en todo este proceso el sentimiento de orgullo y reconocimiento que embarga a todas y todos los peruanos por su ejemplar labor en defensa de los intereses supremos de la patria, tarea que se ha llevado a cabo con el más alto profesionalismo y dedicación y que constituirá un valioso ejemplo para las futuras generaciones de una nación agradecida. Muchas gracias. Gracias, Presidenta de la República. Ollantum Manatazo tiene en esta ceremonia conmemorativa agradecido el esfuerzo del agente peruano Alan Wagner y de todo el equipo jurídico y diplomático.